Seguimos en contexto, el representante de asuntos culturales de Irán, Mohamed Yabad Adbadi, reiteró el derecho de su país de usar la energía nuclear con fines pacíficos, esto dijo. Creo que lo ha dejado claro tanto el líder religioso de la Ayatollah, Seyit Ali Khamenei, como el presidente de la república, que el proceso de energía nuclear en Irán es con fines pacíficos y todos tienen derecho al acceso a la energía nuclear.